Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video. Todos dicen que se pagan, y yo te quiero pagar, aunque no me llaman, no importa si se nos van, tus padres o tus hermanos, que no soy gracia, y ven por aquel, ellos son los de este pueblo. Oh, 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 oh. Por motivos a todos, me traguemos en todos, su estrecho y sufriré. El mundo de ellas hoy, el músico no lo tocaba, llevaremos tus sentidos al máximo. Y así subimos la temperatura, la subimos todo al máximo nivel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Señoras y señores, el momento de disfrutar ha llegado. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Luz roja por ahí Le damos un cordial saludo A todos los camaradas A la vez nosotros iniciamos A ver Galera, un poquito Ahí es A todos los hombres Sin que se hagan Y aquí es A la vez A la vez Sin que se hagan A la vez No vuelvo a jugar No más con nada Porque la que me pesa De otra Enseñé a jugar El barato de amor Y ahora me abandona Porque así es la vida No vuelvo a jugar Y no es con el día Por algo le dice La chapucera Por algo le dice La chapucera Por algo le dice La chapucera Que le hago un amor Por algo le dice La chapucera Te llamo Que le travan Que le da Que le da ¿Quién es el rallyo? Vamos a decir ¡Un pueblo! ¡Un pueblo! No vuelvo a jugar y me lo pones Por algo le dicen a la cabucera Por algo le dicen a la cabucera La llamo será que veo un montón Hoy le platican a la tierra La llamo será que veo traición 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 La llamo será que eres un gran trato Y nosotros por supuesto Muy contentos De estar amenizando Échame ramalito La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo